de la semana. Radiografía de nuestra opinión en la editorial del día. Sin límites, publicación quincenal, con entrevistas locales, información regional, nacional, e internacional. Sin límites, dirección general, Sebastián Ariel Baca. Sin límites, periodismo hecho por jóvenes. Los terroristas han matado a trabajadores de 50 países en nombre del bien contra el mal, y en nombre del bien contra el mal, los presidentes de las potencias juran venganza. Vamos a eliminar el mal de este mundo, se anuncia. Eliminar el mal? ¿Qué sería el bien sin el mal? No sólo los fanáticos religiosos necesitan enemigos para justificar su locura. También necesitan enemigos para justificar su existencia. La industria de los armamentos y el gigantesco aparato militar de los Estados Unidos, la ONU, la OTAN y las decenas de ejércitos hiper armados del planeta. Buenos y malos, malos y buenos. Los actores cambian de máscaras, los héroes pasan a ser monstruos y los monstruos héroes, según exigen quienes escriben el drama. El desprecio por la voluntad popular es una de las coincidencias entre el terrorismo de Estado y el terrorismo privado. Muchos se parecen entre sí el terrorismo artesanal y el de alto nivel tecnológico, el de los fundamentalistas religiosos y el de los fundamentalistas del mercado, el de los desesperados y el de los poderosos, el de los locos sueltos y el de los profesionales de uniforme. Todos los enamorados de la muerte coinciden también en su obsesión por reducir a los crímenes militares las contradicciones sociales, culturales y nacionales. En nombre del bien contra el mal, en nombre de la única verdad, todos resuelven todo matando primero y preguntando después. Y por ese camino terminan alimentando al enemigo que combaten. Aunque ahora el líder de la civilización esté exhortando a una nueva cruzada, Alá es inocente de los crímenes que se cometen en su nombre. Al fin y al cabo, Dios no ordenó el holocausto nazi contra los fieles de Jehová y no fue Jehová quien dictó la matanza de Sabra y Catila ni quien mandó a expulsar a los palestinos de su tierra. ¿Acaso Jehová, Alá y Dios no son tres nombres de una misma divinidad? Se trata de una tragedia de equívocos y no se sabe quién es quién. El humo de las explosiones forma parte de un mucho más enorme cortina de humo que nos impide ver. De venganza en venganza, los terrorismos nos obligan a caminar a los tumbos. Veo una foto publicada recientemente en una pared de Nueva York y alguna mano allí escribió, ojo por ojo, deja al mundo ciego. Imagina que no hay cielo, no se ve, 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 no se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!